Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La ciencia de datos es más intuitiva de lo que cree. ¿Has oído el término, pero, ¿qué es exactamente el Big Data? La clave está en el nombre. Los macrodatos se refieren a un inmenso volumen de datos. Un volumen tan vasto, de hecho, que la mente humana apenas puede comprenderlo. En otras palabras, los macrodatos son datos para los que se requiere potencia computacional para reconocer patrones. Sin embargo, paradójicamente, a pesar de su notable escala, la ciencia de datos tiene un aspecto intuitivo. Después de todo, si lo piensas bien, todos somos científicos de datos en cierto modo. El autor señala a su abuela. Un día de acción de gracias, comenzó a sugerirle al autor cómo debería ser su pareja ideal, al menos en lo que a ella respecta. La pareja tenía que ser inteligente, simpática, divertida, sociable y bonita, aunque no era necesaria la solicitud de supermodelos. A los 88 años, su abuela había visto muchas relaciones ir y venir. Utilizó años de recopilación de información y datos para articular las características que consideraba esenciales en las relaciones exitosas. Utilizaba la información para detectar patrones y predecir cómo ciertas variables se afectarían entre sí, tal como lo haría un científico de datos. Sin embargo, aunque la ciencia de datos es un proceso intuitivo, la intuición en sí misma no es realmente ciencia. Es por eso que utilizar correctamente los datos recopilados es esencial para refinar la propia visión del mundo. Los datos nos proporcionan el material para confirmar o refutar nuestros instintos iniciales. Nos ayuda a identificar patrones y predicciones más precisos que lo que podría hacer la experiencia personal por sí sola. Volvamos a la abuela, estaba convencida de que las relaciones duran más si las parejas tienen amigos en común. Esta idea se basaba en su propia experiencia, ya que ella y su esposo habían pasado muchas noches con sus amigos en Queens, Nueva York. Pero en realidad, el tamaño de su muestra era demasiado. Pequeño y los datos concretos sugieren que se equivocó. Un estudio realizado en 2014 por Lars Backstrom y John Kleinberg, basado en datos de Facebook, mostró que las parejas con más amigos en común tenían más probabilidades de cambiar su estado civil de empareja a solteras. Esto demuestra que, si bien un presentimiento puede llevarnos lejos, los datos refinan incluso la perspectiva de la persona más intuitiva. Google es un buen ejemplo de cómo los macrodatos pueden proporcionar información nueva constantemente. La ciencia de datos es una herramienta útil. Pero lo que lo hace especial no es la cantidad de datos recopilados, sino que los datos son útiles, en otras palabras, es el tipo de datos que pueden revelar patrones o hacer predicciones. Google es un buen ejemplo. El motor de búsqueda de Larry Page y Sergey Green, fundado en 1998, se convirtió en un gigante no sólo porque podían recopilar muchos datos. Más bien, lo que diferenciaba a Google era que los datos recopilados podían utilizarse de manera eficiente. Antes de Google, cuando escribías Bill Clinton en un motor de búsqueda, sólo aparecían los sitios web que contenían la frase con más frecuencia. A menudo recibías un montón de visitas irrelevantes. El algoritmo de Green y Page funcionó de manera diferente. Descubrieron que un sitio web probablemente era más relevante para alguien si tenía más enlaces de otros sitios que llevaran al usuario a él. Por lo tanto, el sitio web oficial de la Casa Blanca de Bill Clinton, que recibió miles de enlaces, sería más útil que, por ejemplo, un sitio con sólo 100 enlaces, aunque podría mencionarlo por su nombre con más frecuencia. Agregaron todos esos datos sobre los enlaces y pudieron detectar patrones y predecir qué información era más relevante para el usuario. En los siguientes parpadeos, explicaremos cuatro razones por las que los macrodatos son tan poderosos. El enfoque de Google es un buen ejemplo de la primera razón, los macrodatos son totalmente novedosos. Nos ofrece un flujo constante de nueva información. Antes de los días de los macrodatos, había que esperar a que la Oficina de Estadísticas Laborales recopilara y calculara las tasas de desempleo actuales mediante encuestas telefónicas, o esperar a que los centros para el control y la prevención de enfermedades informaran sobre las tasas de infección de ciertas enfermedades. Pero ahora, podrías utilizarlos. Macrodatos de Google para rastrear ambas cosas, y eso es exactamente lo que hizo el ingeniero de Google, Jeremy Ginsberg. Demostró que las búsquedas en Google relacionadas con la gripe, como síntomas de la gripe, indican la propagación de la gripe, y se pueden utilizar para rastrear la propagación de la enfermedad en áreas geográficas y a lo largo del tiempo. Los macrodatos no mienten Recientemente, se encuestó a los graduados de la Universidad de Maryland sobre sus promedios de calificaciones, PA. Entre los encuestados, el 2% admitió que se había graduado con un PA inferior a 2. 5 en una escala de 4 puntos Sin embargo, según los registros oficiales, la cifra fue mucho mayor, del 11%. Si bien este es sólo un ejemplo, demuestra una verdad universal sobre las encuestas, las personas mienten. Pero, ¿por qué? Bueno, es natural que queramos quedar bien, tanto para nosotros como para los demás, por lo que las personas adaptan sus respuestas para tener una visión más positiva de sí mismas. Este comportamiento de dar respuestas que nos hacen lucir mejor se denomina sesgo de deseabilidad social. Además, los encuestados suelen estar dispuestos a querer impresionar a la persona que administra la encuesta. Queremos dar una buena impresión, seamos anónimos o no. Por poner un ejemplo extremo, si respondieras a las preguntas de alguien que se parece a tu padre, es posible que no estés dispuesto a detallar las experiencias universitarias con las drogas. Es la propensión humana a decir mentiras, lo que hace que las encuestas no sean confiables cuando se trata de comprender el comportamiento, los pensamientos, los deseos y las creencias. Esto nos lleva a la segunda razón por la que los macrodatos son tan poderosos, no mienten. Como se recopila a través de un comportamiento en línea sin filtros, siempre revelará la verdad. Después de todo, es mucho menos probable que las personas mientan o distorsionen los resultados al introducir términos en los motores de búsqueda cuando no hay ningún interlocutor involucrado. Consideremos el tema del juego anal. ¿Admitiría la mayoría de las personas en una encuesta o entrevista que les gusta usar alguna fruta ocasional en sus fantasías sexuales? Depende de la encuesta, pero probablemente no. Pero cuando el autor analizó los datos del sitio de pornografía Pornhub descubrió que algunas mujeres buscaban manzana anal. Esto solo demuestra que los macrodatos pueden revelar algunas cosas sorprendentes sobre las personas que quizás no hubieran querido compartir directamente con otro ser humano. Los macrodatos también nos permiten entender pequeños subconjuntos de datos. Es difícil entender qué tan grandes son los macrodatos. Cada día, circulan cantidades asombrosas de datos solo por Google, sin mencionar otros motores de búsqueda u otros sitios web en general. El volumen de estos datos significa que ahora podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Este es el tercer gran poder de los macrodatos. El tamaño de los conjuntos de datos permite ampliar un subconjunto y extraer información de él de forma fiable. Consideremos un ejemplo del mundo real. El profesor de Harvard, Raj Chetty, quería investigar si la gente pensaba que el sueño americano seguía vivo. Decidió utilizar los macrodatos para ayudar a dar una respuesta a una pregunta más precisa, ¿Pueden las personas cuyos padres son pobres crecer y hacerse ricas ellas mismas? El equipo de Chetty utilizó los registros fiscales recopilados por el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. En total, tenían más. De mil millones de observaciones tributarias. Los datos eran reveladores. Demostró que, en comparación con otros países desarrollados como Dinamarca y Canadá, la situación en los Estados Unidos no era buena para los pobres. Una estadounidense pobre tenía un 7,5% de probabilidades de lograr el éxito en el campo que había elegido. Sin embargo, para los daneses y los canadienses, las probabilidades eran del 11,7% y el 13,5%, respectivamente. Ese era el panorama general, pero la belleza de los macrodatos es que Chetty podía analizar diferentes estados, ciudades, pueblos y barrios. Cuando lo hizo, descubrió que los datos revelaban que el sueño americano sí existía, pero sólo en unos pocos lugares. En San José, California, un estadounidense pobre tenía un 12,9% de probabilidades de hacerse rico, lo que es mejor que en Dinamarca. Pero para un estadounidense que creció en Charlotte, Carolina del Norte, las probabilidades eran sólo del 4,4 por 100. Es esta capacidad de ampliar la imagen la que demuestra cómo los macrodatos pueden proporcionarnos una comprensión matizada del mundo, en cualquier lugar y en la escala que elijamos. Los macrodatos hacen que las pruebas A barra B sean más fáciles y económicas de ejecutar. Todos los días nos bombardean con historias sobre correlaciones. Un alimento está relacionado con una enfermedad. Un hábito está relacionado con el éxito. Estas correlaciones parecen creíbles al principio, pero la correlación no implica necesariamente una relación de causa y efecto. En realidad, para conocer el efecto causal de algo, tendrías que establecer la causalidad mediante experimentos aleatorios y controlados, comúnmente llamados pruebas A barra B. Por ejemplo, un estudio podría informar que las personas que beben alcohol sólo de forma moderada suelen estar más sanas. Pero, ¿eso implica que beber moderadamente hace que nuestra salud mejore? Por supuesto que no. Para comprobar si beber moderadamente mejora la salud, se necesitaría dividir en dos grupos a un grupo de individuos seleccionados al azar. Un grupo bebería, por ejemplo, una copa de vino tinto cada día, mientras que el otro grupo no bebía. Nada. Después de un año, se compararían los dos grupos. Si el primer grupo fuera más saludable que el segundo, eso implicaría que beber moderadamente fue una causa de mejora de la salud. Los macrodatos facilitan mucho la realización de pruebas A barra B, y esta es la cuarta razón por la que los macrodatos son tan poderosos. Antes de que aparecieran los macrodatos, realizar pruebas A barra B era muy exigente. Por ejemplo, para evaluar el impacto de un anuncio, tendrías que reclutar participantes, encuestarlos y analizar los resultados. Pero ahora, los científicos de datos pueden escribir un programa que analice los datos de las pruebas A barra B. Se sabe que la campaña presidencial de Barack Obama en 2008 empleó este enfoque. Los directores de campaña de Obama querían diseñar un sitio web que atrajera a la gente a inscribirse y donar. Utilizaron diferentes combinaciones de imágenes y texto, y luego pudieron analizar los datos relevantes para deducir qué diseño tuvo más éxito. Hasta ahora, hemos establecido una serie de aspectos positivos del Big Data. A continuación, pasemos a los aspectos negativos. Los macrodatos no funcionan muy bien con demasiadas variables o preocupaciones no cuantificables. Si bien el Big Data tiene ventajas evidentes, no es perfecto. Su mayor limitación queda patente en los conjuntos de datos con muchas variables, es difícil extraer respuestas confiables porque la cantidad de variables oculta los posibles hallazgos. Consideremos el trabajo del genetista conductual Robert Plumbing. En 1998, pensó que había encontrado un gen, el IGF-2R, que indicaba el coeficiente intelectual de las personas. Había obtenido un conjunto de datos compilado de varios cientos de estudiantes que contenía información sobre el ADN y los niveles de coeficiente intelectual. Plumbing comparó su ADN con coeficientes intelectuales bajos y altos y descubrió que el IGF-2R tenía dos veces más probabilidades de aparecer en estudiantes con un coeficiente intelectual alto. Desafortunadamente, la correlación fue una casualidad. Cuando Plumbing repitió la comparación del conjunto de datos unos años. Más tarde, no se vio por ningún lado la correlación entre el coeficiente intelectual y la aparición del IGF-2R. Es fácil entender por qué. El genoma humano está formado por miles de genes, si se producen correlaciones, siempre es posible que se produzcan por casualidad. Hay tantas variables que los patrones pueden ocurrir de forma aleatoria. Hay otro problema con los macrodatos. A menudo carece de los llamados datos pequeños, el tipo de datos que se refieren a la experiencia humana. Los macrodatos pueden medir muchas cosas, pero a veces las respuestas medibles no son necesariamente lo que buscamos. Por ejemplo, Facebook puede medir fácilmente los clics y los me gusta utilizando macrodatos. Pero hacerlo no le diría nada a la empresa sobre la experiencia de las personas con el sitio. En circunstancias como estas, los datos pequeños son esenciales. Facebook recopila este tipo de datos a través de otros métodos, es decir, mediante el uso de encuestas a menor escala para preguntar a los usuarios sobre sus opiniones y experiencias en el sitio. Facebook también emplea a psicólogos y sociólogos para ayudar a la empresa a hacerse una idea de las experiencias de usuario inconmensurables. Esto demuestra que los macrodatos no son perfectos, y que los problemas son aún más profundos. Los gobiernos no deberían utilizar macrodatos para atacar a las personas. Cada vez que escribes una búsqueda en Google o compras un producto en línea, contribuyes al Big Data. ¿Qué pasa con las consideraciones éticas? ¿Qué pasaría si el gobierno tuviera acceso a estos datos? ¿Qué podrían hacer con él? Digamos que alguien escribió quiero suicidarme en un motor de búsqueda. ¿Se debe notificar a la policía local? En casos como estos, las autoridades simplemente no actúan ni pueden actuar a nivel individual, y con razón. Cada mes, hay 3,5 millones de búsquedas en Google relacionadas con el suicidio en los Estados Unidos. Por el contrario, el número de suicidios en el país es inferior a 4,000 al mes. Esto implicaría un enorme despilfarro de recursos policiales si decidiera localizar a la persona en cuestión cada vez que se teclee un pensamiento suicida en un ordenador. Pero también hay una dimensión ética que no debemos olvidar. ¿Debería permitirse siquiera a los gobiernos poseer y utilizar datos de búsqueda relacionados con personas? Después de todo, esto equivaldría a una invasión de la privacidad. Estas consideraciones éticas no han impedido que los gobiernos utilicen macrodatos a nivel regional, sobre todo porque cada vez hay más pruebas que apuntan a una correlación entre las búsquedas en línea y las acciones posteriores. Por ejemplo, los investigadores Christine McEyams, Flora Orr, Higiumbeke y Chiro Kawachi descubrieron en un estudio de 2016 que las búsquedas en Google relacionadas con el suicidio están significativamente correlacionadas con las tasas reales de suicidio. Sin embargo, esa correlación solo era válida a nivel estatal. Entonces, ¿cómo podrían las autoridades estatales y los departamentos de policía utilizar esos datos? Bueno, podrían usarlo en programas de prevención del suicidio en áreas locales específicas, como a nivel estatal o municipal. Podrían difundir información en anuncios de radio y televisión, con consejos sobre dónde ir o a quién llamar si las personas necesitan ayuda. Esto demuestra que, además de revelar todo tipo de cosas interesantes sobre los seres humanos, los macrodatos también se pueden utilizar de manera productiva en situaciones de la vida real. Gracias. 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 Gracias.